Y de otro lado, en las últimas semanas las autoridades realizaron operativos en contra de las bandas dedicadas a la distribución de estupefacientes. ¿Qué arrojó esa investigación, Eberto? Jonathan, las investigaciones revelaron que los traficantes emplearon técnicas innovadoras para ocultar las sustancias prohibidas que al parecer son traídas del Tolima a la capital del país. Más detalles en el siguiente informe. Dentro de parlantes de sonido, en tanques de motocicletas y en baúles de vehículos particulares y hasta en un camión cisterna fueron encontradas varias toneladas de drogas listas para ser comercializadas en Bogotá. Estas eran transportadas desde el Tolima. Hemos incautado casi cuatro toneladas de estupefacientes, los cuales venían camuflados en camiones cisternas. Dentro de la incautación fueron halladas sustancias como marihuana y cocaína. Con lo corrido de este año, en 2023, hemos capturado cerca de 373 personas vinculadas con este delito. La droga estaría camuflada dentro de botellas de plástico, lo que hacía que fuera difícil detectarla a simple vista. La pericia de nuestros investigadores y sobre todo de nuestra seccional de tránsito y transporte ha develado todas estas estrategias y hemos logrado importantes resultados operativos. Durante el 2023, las autoridades han logrado una cifra récord en la destrucción de laboratorios de drogas y la incautación de 901 toneladas de hoja de coca en el país. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.